En la reunión en San Pedro de Cholula, con varios actores, junto a la presidenta municipal Paola Angón, regidores, líderes del partido en ese municipio. Es importante, hay que decirlo, que en todos y cada uno de los municipios, tanto del área metropolitana como del Estado, hay que estar unidos con el propósito también de dar cuáles resultados, primero como administraciones públicas, y unidos también de cara al propósito que viene electoral en el 2024. Este fin de semana tuvimos esa charla, lo que podría decir es una charla de coincidencias en este tema. Tenemos que seguir nosotros trabajando muy de cerca de los lados, quienes somos autoridad, quienes son servidores públicos, diputados locales, diputados federales, y tenemos que además de trabajar muy cercanos a la sociedad, muy importante ser conscientes de que puede haber diferencias, pero que esas diferencias no pueden estar por encima del propósito principal, que es servirle bien y mejor a Puebla. Y para ello, tenemos solamente que regular esfuerzos en este momento, y de cara también a la etapa, hay que decirlo, político-electoral que viene el próximo año. Esa es una invitación, coincidencia, y puedo decir que fue una reunión de todos los actores que tuvimos la oportunidad de estar ahí presentes, coincidimos en este propósito. Hubo diputados locales, exdiputados locales, expresidentes municipales, la presidenta municipal Paola Angón, la dirigencia estatal del partido, la dirigencia municipal también del partido. A mí me invitaron, y yo con mucho gusto asistir, coincido con este tenor, con este buen ambiente que se respira al interior de Acción Nacional, y también al interior del frente también amplio por lente.